On Chandra Yamaha, On Chandra Yamaha, el mantra de la luna, celebrando la luna nueva en Géminis, regido por el planeta Mercurio, que es el planeta de la comunicación. Un día para pensar y dar ese viaje interior e indagar cuáles son los pasos que estamos dando en este momento. Es un día para no hablar de más, para cuidar que comunicamos. Un día para pensar qué hablamos, cómo lo hacemos, cómo estamos comunicando lo que sentimos, qué cosas no estamos expresando, cuáles son las cosas que nos estamos guardando. Este es un día para pensar en la comunicación. Puedes sentir deseo de no entrar mucho al internet, no ver el celular, te puedes sentir triste, porque es un día para pensar qué es lo que estoy haciendo con mi vida, si lo que estoy haciendo vale la pena. Un día para, no para empezar cosas, para sembrar semillitas, esas semillitas que van a germinar en luna llena. Es un día muy hermoso, mujer, para que tú pienses en ti misma, para que te cuide, para que cuide cada parte de tu cuerpo, para que pienses en ti. Este es un día para vestirte de amarillo, que es el color más oficioso para comunicarte mejor. Es un miércoles de luz, un miércoles para expresarte, un miércoles para decir las cosas que realmente tú quieres decir, no las que las demás personas quieren oír. Es un día, mujer, para tú decir, On Chandra Yanamaha, es un día para expresar la compasión por ti misma, es un día para amarte, es un día para respetarte, es un día para decirle a la vida, sí, esto es lo que yo quiero, esto es lo que realmente yo deseo. Es un día para también expresar el mantra Ramadá Sase Sohún, un día para llevar un cuarzo amatista, el cuarzo de la luna, que es la piedra ojo de pez. Un día para llevar contigo un pañuelo amarillo, que es el color de la comunicación. Un día para darte un baño de Aní de Estrella, y el de Aní de Estrella, si tiene un pedacito de palo santo, lo puede quemar y pasarte el saumerio por tu cuerpo. También muy oficioso, saumerio de sándalo, que ayuda mucho a liberar negatividad. También bañarte con jabón de sándalo, que es muy oficioso. Los baños de leche también son muy buenos, buscar leche de cabra y ponerle un poquito de esencia de lavander, y darte ese baño, dándolas gracias por anticipado. Las lunas nuevas en Géminis son para expresarnos, son para perdonarnos, son para sentir compasión por nosotras mismas, son para dar ese viaje interior, y rebuscar las cosas que tienen años, que viven en nuestro interior y que no hemos podido expresar. Es para expresarte, es para comunicarte con tu familia, con ese hombre que quizá no te entiende. Un día para comunicarte con tu Dios o tu Dios interior. Te recomiendo también que hierva un poquito de hierbabuena con romero, y le vas a poner tres gotas o cinco gotas de lavander, y eso lo va a pasar por tu cuerpo, por tu casa, por tu cama, por tu sábana. También te voy a recomendar que las piedras de cuarzo que tú tienes, las pongas en agua de sal y las purifiques, repitiendo el mantra, Si tienes la posibilidad de vestirte de blanco, sería maravilloso. Si también tienes un cuarzo del amor, que es el cuarzo rosa, recomiendo que lo tenga contigo. También es un día para hacer invocaciones del amor de la mujer. No es un día para empezar cosas como te dije, es un día para sembrar semillitas o intenciones, para decirle a la vida, mira, yo quiero cambiar, yo quiero tener un buen trabajo, yo quiero tener una pareja, yo quiero llevarme bien con mis amigos en mi trabajo. Siembra esa semillita, pon la intención, y tú verás cómo se va a manifestar el luna llena. También quiero que tengan presente que desde ahora va a empezar la etapa de los eclises. Por ejemplo, el día 12 de julio vamos a tener luna nueva con un eclipse solar parcial. También recuerden que el 21 de junio tenemos un gran portal que es el solsticio de verano. Un día donde vamos a hacer muchos rituales y van a ver el ritual tan pendiente, porque es un día, un portal energético de mucha importancia y trascendencia en este plano físico de conciencia. La luna nueva en Géminis es para hablar, no es para que desperdicie tu tiempo hablar de más, no es para que gaste tu tiempo expresando cosas que no necesitas, es para decir las cosas que realmente tú tienes que decir, es para tú hablar, es para tú soltar lo que tú tienes que decir, es para tú expresarte desde adentro de tu corazón para aprender una vela blanca, claro, un platico y teniendo cuidado con la vela, y tú expresar cuáles son las cosas que realmente te hacen feliz, cuáles son las cosas que no te hacen feliz. Escribe las cosas que en este momento están lastimando tu vida, las cosas que tú no quieres que estén en tu vida. Escríbelas, quémala y dale las gracias a Dios y a todos los seres de luz por la oportunidad que tú tienes en esta luna en Géminis. Recuerden que el signo de Géminis rige la comunicación porque está regido por el planeta Mercurio, que es el planeta de la comunicación, y es un día también para decirle a la vida, mira, y yo reconozco que soy una guerrera, yo reconozco que hasta ahora no me daba el valor que yo realmente tengo, pero desde ahora yo reconozco que tengo una diosa, tengo una niña y voy a tener el valor suficiente para expresarme, voy a tener el valor para hacer los cambios, para moverme de la zona de confort y convertirme en la mujer que yo quiero ser o el hombre que yo quiero ser. Recuerden siempre que lo que ustedes creen, lo co-crean. Aprovechen la luna nueva en Géminis y empiecen a hablar, empiecen a decretar, salgan de las computadoras, de las tabletas, de los celulares, apaguen ese juicio que está ahí afuera y conéctense con ese ser interior donde está la verdad espiritual, despierten la espiritualidad que es donde está la verdad y la sanación. Aprovechen este día y escriban el cheque de la riqueza infinita, solamente pongan la cantidad, firme riqueza infinita en el memo, den las gracias por anticipado, solamente le ponen el año y el mes, no le pongan el día, al universo no se le pone una fecha tan exacta, porque el universo sabe cuándo realmente deben llegar las cosas hacia nosotros. El cheque de la riqueza infinita, Dun Soha, está disponible para ti en mi página jackingarmony.com. Pisa también los aceites esenciales, por ejemplo, búscate aceite de sísame o aceite de ajonjolí y pásate por tu cuerpo y después te pone un poquito de agua bendita y te bañas con jabón de sándalo. Eso libera negatividad, libera energía negativa. Las lunas nuevas son muy buenas para limpiar las energías del cuerpo, para hacer saumerio de salvia, también saumerio con palo santo, simplemente lo quemas y lo pasa por tu cuerpo y lo puede pasar por tu casa. Aprovechen la energía de la luna nueva, limpien sus espacios, siembren intenciones, esos deseos que ustedes quieren que se manifiesten en la luna llena. Y recuerden que la próxima luna nueva es el día 12 de julio donde vamos a tener un eclipse solar parcial, un portal energético para seguir sembrando intenciones y liberarnos de esas cadenas que no nos permiten avanzar. Recuerden que en este plano físico de conciencia todos somos alumnos y maestros y vamos a aprender. Tú tienes un chamán, tú tienes una bruja, tú tienes una wicca, tú tienes ese dios, ese dios interior y es donde está la verdad. Despiértela y empieza a sanarte. No te quedes con los brazos cruzados. Ponte tus cuarzos, utiliza tus cuarzos, vístete de blanco, suelta un poquito el color negro y utiliza la visualización y habla, expresa lo que sientes. Este es un día para hablar, pero a nivel interior, no es para desperdiciar tu tiempo y tu energía hablando por fuera. Haz silencio y llévese eco a tu interior y busca la verdad que está en ti. On Chan Drayana Mahat. On Chan Drayana Mahat.